En este momento el Banco Central de Japón se ha convertido en uno de los mayores inversionistas dentro del mercado bursátil de Tokio. Quiero que analicemos esto y quiero que pongamos todo esto en contexto porque la bolsa, el índice Nikkei, el índice de Tokio, después de 30 años logra volver a los niveles de máximos históricos alcanzados a principios de la década de los 90. Este análisis al final será maravilloso. Por favor, quédate hasta las conclusiones. ¡Comenzamos! Uno de los mayores inversionistas bursátiles de Japón acaba de informar acerca de un beneficio récord de más de 50 mil millones de dólares después de una elevada apuesta en los mercados financieros. Pero la persona que diseñó esta estrategia ganadora en bolsa no recibirá uno de aquellos bonos que acostumbran recibir los grandes traders, inversionistas y ejecutivos de Wall Street. Y algunos incluso han empezado a decir que este jugador que ha obtenido estos elevados beneficios no debería jugar tanto y con tanta agresividad en los mercados financieros. Y esto ocurre porque el estratega detrás de estos beneficios récord es el gobernador del Banco Central de Japón. Su nombre es Aruiko Kuroda, jefe del Banco Central de Japón. El señor Kuroda ha llevado la estrategia del Banco de Japón algo muy inusual entre los bancos centrales mundiales pero especialmente inusual entre los bancos centrales de una de las principales economías del mundo. Lo ha llevado a invertir en la Bolsa de Valores de Tokio como una forma de despertar el espíritu ganador de la nación. Sol hasta marzo había duplicado el techo anual para sus compras de fondos negociados en las Bolsas de Valores hasta un equivalente de 115 mil millones de dólares. Y estamos hablando de marzo, el peor mes pero con los mejores precios para invertir en este año 2020. Este fue el mes, por lo tanto, en que la Bolsa comenzó a aumentar después de una caída muy pronunciada ocasionada por la pandemia. El jueves anterior, la Bolsa de Tokio cerró en máximos de 29 años con un aumento solo para 2020 de más del 60% con respecto al año 2019. Este magnífico aumento en los precios bursátiles ayudó al Banco Central japonés a obtener un beneficio récord durante un periodo de seis meses, en los que las ganancias de las acciones pertenecientes a su portafolio de inversión se convirtieron en la noticia más relevante de su más reciente informe financiero. Y en ese sentido, el valor de mercado de las participaciones que en este momento posee en Bolsa el Banco Central de Japón asciende a una cantidad de más o menos 400 mil millones de dólares, lo que incluye un beneficio récord de más de 56 mil millones de dólares. Seis meses antes, el BOK, que es el Banco Central de Japón, apenas tenía ganancias no realizadas. Y en algún momento de marzo, el señor Kuroda había dicho que estaban incluso obteniendo gravísimas pérdidas. El programa de compra de acciones en los mercados financieros que comenzó bajo el mandato de su predecesor hace algo más de una década tras la crisis financiera mundial no tiene como objetivo obtener beneficios comerciales en los mercados. Se supone que su objetivo principal es fomentar una mayor toma de riesgos en la economía y garantizar de alguna forma que los precios suban beneficiando a los pequeños inversionistas y a los pequeños negocios. Como lo acabamos de comentar, el Banco Central de Japón está aplicando una política monetaria muy expansiva a todos los niveles. Esto lo está haciendo, lógicamente, para intentar paliar la crisis ocasionada por el coronavirus, todo lo que es la pandemia, el confinamiento y el cierre de las distintas economías. Realmente, el Banco Central de Japón, la política económica japonesa, nos está dejando a todos asombrados, por decirlo menos, porque ellos siempre han sido muy conservadores en términos del manejo de la política fiscal y en términos del manejo de la política monetaria. Recordemos que Japón tuvo una crisis originada en el mercado inmobiliario a principios de la década de los 90. Durante los 80, muchos creíamos, y digo creíamos porque yo estos temas es que me los leo desde hace muchísimo tiempo, muchos creíamos que Japón se iba a convertir en el dueño del mundo. Durante los 80, las mayores corporaciones japonesas estaban comprando de manera asidua a las mayores corporaciones norteamericanas y europeas. Era la época de auge de Sony, de Panasonic, de las grandes automotrices y de otras compañías fabricantes de artículos de electrónica avanzada. Sin embargo, todo este rally que tuvo Japón desde la década de los 60 hasta los 80, tuvo un freno increíble, un freno que fue muy negativo para su economía a principios de los 90, esto provocado por la crisis inmobiliaria. Pero aquí la cuestión o la reflexión que yo quiero dejar es la siguiente. Observen que el índice Nikkei, tal como lo estamos observando en este gráfico, tuvo un pico a principios de los 90, tuvo un máximo histórico y ese máximo histórico solamente lo vuelve a recuperar ahora, en este máximo histórico del año 2020. ¿Qué quiere decir esto? Que los máximos históricos para el índice Nikkei solamente se volvieron a recuperar después de 30 años. ¡30 años! Por esto, ¿por qué lo digo? Porque ahora los índices americanos están volando, igual que muchos otros índices alrededor del mundo, y esto ha sido provocado por una política monetaria muy expansiva y muy agresiva, no solamente en los Estados Unidos, sino en Europa, zona euro, Inglaterra, también en Japón, como lo acabamos de comentar, en Australia y en todos los lugares del mundo. Claro, toda esta cantidad de dinero al primer sitio al que vuela es a los mercados financieros y por esto este movimiento alcista en los distintos activos. ¿Cuál es mi reflexión? Mi reflexión es que cuando vayamos a invertir, no invirtamos por los rumores, no invirtamos por el sentimiento positivo, por la euforia, por la alegría. Invirtamos porque realizamos un análisis y de hecho, solamente deberíamos invertir cuando las circunstancias sean unas en las que nosotros nos sentimos cómodos y cuando los activos en los cuales invertimos nos permiten dormir tranquilos por las noches. Y yo diría algo como lo siguiente, es una opinión personal, yo duermo muy tranquilo por las noches porque solamente invierto en activos de la máxima calidad, pero es que además yo invierto en ellos cuando me ofrecen precios con descuento. Entonces, calidad comprada a bajos precios, precios con descuento. Esto pone a mi alcance o aumenta mis posibilidades de tener éxito en mis inversiones. Y es que además la mayoría de mis inversiones son sobre acciones que son de dividendo creciente y cuyas finanzas me permiten sospechar que estos dividendos muy probablemente seguirán siendo crecientes a largo plazo porque sus finanzas son sólidas. Creo que esta es una manera muy inteligente de invertir pero el hecho es que cada uno debe invertir como a lo mejor le parezca pero en sentido muy estricto. Invertir en aquellas cosas en las que se sienten muy cómodos, entienden los riesgos y estas inversiones están perfectamente alineadas con tu perfil de riesgo. Cuando nosotros invertimos en la euforia o cuando invertimos por los rumores o cuando invertimos pensando en los pelotazos o cuando invertimos porque el mercado está emocionado y nosotros nos dejamos influenciar por esa emoción y también nos emocionamos allí es cuando muchas personas invierten en la cresta de la ola y no vaya a ser que alguno de nosotros invierta en algo que solamente recupere los precios al cual compramos después de 10, 15, 20 o 30 años. Esto que yo acabo de comentar con el índice Nikkei que ahora en 2020 vuelve a recuperar los niveles de precios máximos logrados a principios de la década de los 90 no ha ocurrido solo en Japón. Cuando nosotros analizamos los precios de las acciones de Microsoft encontramos que estos precios alcanzaron un pico creo que de 59 o 69 dólares en el año 2000 justo cuando estalla la burbuja.com y estos niveles máximos del año 2000 solamente se volvieron a recuperar en el año 2016 16 años y esto a pesar de que Microsoft es una compañía espectacular que tiene un negocio maravilloso que cuenta con ventajas competitivas pero demoró 16 años. ¿Qué es lo que quiere decir esto para no hacerles el cuento muy largo? Que el nivel de compra es muy importante porque si nosotros nos equivocamos con el nivel de compra nos exponemos a que el mercado nos tome la foto y nos exponemos incluso a sufrir pérdidas catastróficas sobre nuestro capital. Espero que este video haya sido de valor para ustedes y como siempre si te ha gustado déjanos un pulgar arriba compártelo en tus redes sociales y considera suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Déjame recordarte que todavía puedes acceder a nuestros 15 capítulos del curso gratis de bolsa es gratis pero estará disponible por tiempo limitado aquí debajo te dejo un link con todos los detalles solicítalo y lo enviaremos completamente gratis a tu correo electrónico son 15 capítulos y es maravilloso pero estará por tiempo limitado aprovechalo no te cuesta nada y creo que te aportará muchísimo valor me despido muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video hasta pronto chau 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 Gracias por ver el video.